... Tras el fallido pleno de organización de la semana pasada, hoy los órganos y el funcionamiento del Ayuntamiento de Ávila se han terminado de conformar. La composición de la Junta de Gobierno con voz y voto para todos los grupos municipales y la propuesta de Alcaldía sobre personal eventual, asignaciones por asistencia a los plenos y la conformación de las comisiones informativas salían adelante tras desbloquearse las negociaciones necesarias para este trámite indispensable para el arranque del mandato. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Es viernes 30 de junio y a esta hora, ya lo saben, la información llega a la 8 Ávila. Titulares y comenzamos. Llamamiento del PP a la movilización el próximo 23 de junio para conseguir que la marea azul llegue a la Moncloa. En la tarde de ayer, el Partido Popular presentaba de forma oficial su candidatura al Congreso y al Senado. Los populares abulenses estuvieron arropados por su presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco, y por la Vicesecretaria Nacional de Estudios del PP, Carmen Navarro. Las empresas privadas forestales de Castilla y León tienen la obligación de responsabilizarse del lavado y la descontaminación de los buzos de trabajo para evitar así el riesgo de exposición a agentes cancerígenos a los trabajadores. Así lo ha asegurado esta mañana Comisiones Obreras que ha analizado la situación del operativo para este periodo estival. Un día en el que también miramos a las carreteras. Primera operación salida del verano. Desde hoy y hasta el domingo se esperan 50.000 desplazamientos por las carreteras de nuestra provincia, del total de un millón que se prevén durante todo el verano. Y es que son muchos los que comienzan sus vacaciones. Este año el eslogan de la campaña de la DGT tiene un mensaje claro. Cuando matas a alguien lo matas todos los días de tu vida. Estaremos pendientes de la situación en las vías avulantes. Y mientras, el programa El Parque te enseña impulsado desde esta casa y el Ayuntamiento de Ávila da por finalizada su primera temporada con el programa especial que pudieron ver en la jornada de ayer. En total, 13 programas que han puesto el foco en la educación vial y las normas de tráfico. Balance muy positivo y con la mirada puesta en la próxima temporada. Luego se lo contamos. Y no falta la actualidad deportiva. Hablaremos de gimnasia rítmica y de fútbol. Porque el Real Ávila sigue dando a conocer fichajes. El tercero, el de Iván Revuelta Ibi. Cinco años han tenido que pasar para que este vallisoletano vuelva a Ávila donde ya jugó como central en el Colegios Diocesanos de División de Honor. Se enfundará la camiseta del conjunto encarnado como lateral derecho. Y también les contaremos que Ávila estará representada en el Campeonato de España de gimnasia rítmica gracias a las deportistas de Abulayín que lograron el pase en el regional celebrado en Salamanca. Es la imagen de esta jornada de viernes 30 de junio. Cielo poco nuboso en un día en el que la mínima registrada en la capital ha sido de 11 grados. En la provincia 5 grados en el puerto del Pico. Comenzamos este informativo desde el Ayuntamiento de Ávila donde hoy ya sí ha quedado conformado el organigrama de funcionamiento del consistorio para esta legislatura. Estas imágenes corresponden al pasado jueves pleno de organización del consistorio pero al llegar a la propuesta de alcaldía sobre personal eventual esta quedaba rechazada porque el PP y Vox daban su voto en contra a este reparto pero también lo hacía el PSOE que en los anteriores puntos se había abstenido. ocurría lo mismo en la propuesta sobre asignaciones por asistencia a sesiones para aquellos miembros que no estén tan de educación exclusiva o parcial. Tras ello el alcalde decidía retirar la propuesta sobre la creación composición y periodicidad de las comisiones informativas. Se establecía que tanto los puntos rechazados como los retirados tendrían que ser llevados a debate en un pleno posterior. Y así ha ocurrido esta mañana. Hoy el pleno del consistorio de nuevo en sesión extraordinaria se ha conseguido sacar adelante la organización del ayuntamiento Samuel Senovilla. Tras el fallido pleno de organización de la semana pasada hoy los órganos y el funcionamiento del ayuntamiento de Ávila se han terminado de conformar. En esta sesión plenaria se ha dado cuenta de la composición de la junta de gobierno y además se ha aprobado la propuesta de alcaldía sobre personal eventual asignaciones por asistencia a los plenos y la conformación de las comisiones informativas. En el pleno extraordinario del ayuntamiento de Ávila se ha dado cuenta del decreto de alcaldía de nombramiento de miembros de la junta de gobierno local con voz y voto para todos los grupos. Los avulenses se merecen conocer el porqué. El porqué hace una semana el PSOE estaba con voz y voto en la junta de gobierno local y el Partido Popular no y el porqué la propuesta de alcaldía fue incrementar de 200 a 400 euros la asignación por asistencia a estos plenos. Lo que es verdad es que ustedes sacaron un triunfo del pasado pleno, del pleno de desorganización y es conseguir sus siete liberados. A nosotros nos hubiera gustado una reducción mayor del gasto político, fundamentalmente del número de liberados, pero somos conscientes de que de momento tenemos únicamente tres concejales y podemos negociar en base a ello, con firmeza pero con coherencia. En esta sesión además se ha aprobado la propuesta de alcaldía sobre personal eventual con el voto en contra del PP. Ustedes, comisiones, me abstengo, que no haya comisiones, ¿cómo trabajamos? Y todavía comienza su intervención diciendo tendríamos que estar hablando si han votado en contra de todo. Ustedes. Extenciones, en contra de los eventuales, ¿qué hacemos sin eventuales? ¿qué hacemos eventuales? Aunque cobren mucho, según parece que es una de sus teorías, ¿qué hacemos sin ellos? ¿Trabajamos? A lo mejor ustedes tienen muchísima capacidad, claro, con nueve liberados en diputación y con lo que cobran, a lo mejor sí, nosotros no. Además, por unanimidad se ha dado luz verde a las asignaciones de los concejales por asistencia a los distintos órganos del ayuntamiento. Este equipo de gobierno por Ávila Tergir besó la realidad de este punto del orden del día e hizo crear o creer a la ciudadanía que había sido el Partido Socialista el que habíamos llegado a un entendimiento porque se incrementaba en el 100% la totalidad del pleno. Motivo por el cual, como bien os venimos diciendo, habíamos votado en contra. Vamos a tender la mano para llegar a acuerdos y patos como hoy se ha hecho, lo celebro con Vox y con el Partido Socialista. Siento por el matrimonio del señor C. Cabrera con Arias que parece que hoy se ha roto, hay una tercera persona, pero hay otra que ni está ni se la espera. Asignaciones que se mantienen como en el anterior mandato. Por último, con la abstención del PP se han aprobado las nueve comisiones informativas y la participación de los grupos municipales en ellas. Llamamiento del Partido Popular a la movilización para que la María Azul llegue a la Moncloa el próximo 23 de julio. Así lo ha dicho el presidente regional de los populares Alfonso Fernández Mañueco que en la tarde de ayer arropaba al PP a Bulense en la presentación oficial de sus candidaturas al Congreso y al Senado. Era el presidente del Partido Popular en Ávila el primero en tomar la palabra para defender una candidatura que dice representa interés generales frente a localismos que manifiesta solo sirven para mantener a sus dirigentes. Ávila y España se juega su futuro y tenemos que salir con la cabeza bien alta trabajando dignificando lo que somos una provincia eminentemente rural una provincia del sector primario. Para Héctor Palencia cabeza de lista al Congreso la candidatura supone todo un reto que a Severa va a afrontar con ilusión y responsabilidad aplicando todo lo aprendido durante estos años de mano de García Nieto Rivas Fernández Mañueco y su familia. Soy lo que soy gracias a vosotros a los valores y a la exigencia que aprendí en el seno de mi familia. Ávila volverá a ser escuchada y decisiva a partir de julio asegura para ello dice la candidatura cuenta con experiencia y capacidad de gestión. Representamos nuestras raíces nuestros principios nuestra manera de gestionar nuestro territorio la voz de los abulenses no vamos a prometer lo imposible pero sí vamos a hacer lo imposible para mejorar la vida de los abulenses no vamos a dejar de dar ninguna batalla pero tampoco vamos a generar falsas expectativas esto va de hacer bien las cosas de que las puertas se abran que en Madrid se entiendan de nuestras demandas y problemas esto va de soluciones por ese motivo Palencia pide a los abulenses que confíen en el Partido Popular y su capital humano confijó en el gobierno de España y mañó con el gobierno de Castilla y León será la única forma de que Ávila tenga esperanza y oportunidades no existe otra fórmula que no se engañen el voto no admite devoluciones y es que en palabras del presidente regional del PP ha llegado el momento de rematar la victoria obtenida por el partido el pasado 28 de mayo estoy muy orgulloso del trabajo que se ha hecho en las elecciones municipales nadie podrá decir que no dimos todo pero sería insuficiente si no rematamos en el partido de vuelta que son las elecciones generales para ello llama a la movilización y a unar el voto en torno al Partido Popular para conseguir que en España haya un gobierno similar al de Castilla y León se han oído muchas cosas se ha oído tal vez mucho ruido pero la única realidad es que seguimos creciendo en derechos sociales en la igualdad entre hombres y mujeres en la lucha contra la violencia machista un acto al que acudía también la vicesecretaria nacional de estudios del PP Carmen Navarro para así respaldar la candidatura abulense y ya hoy el cabeza de lista del PP al Congreso de los Diputados Héctor Palencia acompañado por Patricia Rodríguez y Alicia García también integrantes de la candidatura a las Cortes Generales han animado a los abulenses a votar por correo si el 23 de julio no lo pueden hacer de forma presencial es así que Valencia ha lanzado un mensaje de confianza en el sistema de voto por correo hasta el próximo 13 de julio se puede solicitar de una manera fácil en la oficina de correos o de modo online y hasta el 20 de julio se puede emitir la votación se puede narrar un paso que ya la Junta Electoral ha determinado a favor en otros procesos electorales entregando el voto en el momento en que el cartero te entrega las papeletas tú le dices al cartero por favor espera un segundo y le entregas tu voto y en ese momento te ahorras el tercer paso con lo cual es mucho más sencillo de lo que hasta hace unos procesos electorales ocurría y al margen de la crónica política hoy desde Comisiones Obreras han analizado la situación del operativo forestal cuando comienza el verano desde Comisiones Obreras dejan claro que el operativo forestal en Castilla y León está compuesto por personal funcionario y laboral de la Junta personal de la empresa semipública Traxa y las cuadrillas privadas subcontratadas por la administración en Ávila son siete las empresas privadas con 19 cuadrillas terrestres y tres elitransportadas con un total de 250 trabajadores desde Comisiones Obreras piden algo muy concreto desde nuestro punto de vista que sea un operativo 100% público 100% público que los beneficios que se llevan las empresas y que además quedan muy dispersos en un sector como este sean beneficios que se reinviertan en las condiciones de los trabajadores en el tiempo de trabajo precisamente en esas condiciones de trabajo apuntan desde Comisiones Obreras que recientemente se ha logrado que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social dictamine que las empresas privadas se hagan cargo del lavado de los trajes y buzos a partir de ahora las empresas deberán lavar y repito descontaminar los buzos inífugos y los equipos de protección para que no lleven este hollín que contiene benzeno etcétera etcétera y sustancias cancerígenas a sus domicilios que en la actualidad hasta la actualidad los lavaban en sus propias lavadoras de casa además aseguran que estarán vigilantes para que se cumplan los acuerdos del diálogo social acuerdos que pasan por contratos laborales mínimo de cuatro meses el cambio de categoría de peona especialista contar con packs de habituallamiento así como mejoras en las comunicaciones y de las instalaciones en las bases no permitirán tampoco que haya jornadas de 22 horas para evitarlo creen necesarios relevos para las cuadrillas y ahora cambiamos de asunto en este viernes y como ocurre cada 15 días la junta de castilla y león informa de la situación covid en el hospital desde el viernes 16 de junio ha fallecido una persona en dicho lugar por o con coronavirus y son 655 las muertes en dicho complejo por este motivo en lo que va de año 36 personas han fallecido por o con coronavirus y ahora cambiamos radicalmente de asunto y les hablamos de varias actuaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil de Ávila esta investiga a dos personas como presuntas autoras de un delito de hurto cometido en la comarca del Valle Amblés siguiendo el plan contra las sustracciones en explotaciones agrarias se dio inicio a la operación plantón tras la denuncia por hurto de gasoil de un depósito ubicado en una plantación de fresas en las inmediaciones de Padiernos la investigación que logró sorprender Infraganti en la localidad a dos individuos llenando el depósito de combustible de una furgoneta con una goma y con garrafas de gasoil al no poder demostrar la procedencia del producto e incautarse 150 litros se procedió a poner a disposición judicial en calidad de investigados a estos dos individuos pero no dejamos a la Benemérita que también se ha incautado 217 gramos de cocaína en un turismo durante un control rutinario en la A6 hay dos personas detenidas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas y asociación ilícita se lo contábamos en titulares arranca en este viernes la primera operación salida del verano hasta el domingo se esperan unos 50.000 desplazamientos por las carreteras de nuestra provincia y recuerden que desde mañana ya no es obligatorio el uso de triángulos en autovías y autopistas la primera operación especial de tráfico del verano finalizará el domingo se esperan en estos días 50.000 desplazamientos en Ávila y 450.000 en la comunidad para ello la Dirección General de Tráfico despliega un dispositivo especial para velar por la seguridad de los usuarios que transiten por la red viaria una operación salida hacia los lugares de vacaciones que se repetirán en el primero de agosto el 15 del mismo mes y en el retorno de verano a lo que se sumarán dispositivos especiales todos los fines de semana durante todo el verano se prevenen en Ávila casi un millón de desplazamientos una de las novedades este verano es que desde mañana 1 de julio se exime el uso de los triángulos de preseñalización de peligro en autopistas y autovías en caso de inmovilización del vehículo por causa de accidente o avería eso sí su uso sigue siendo obligatorio cuando estas circunstancias se produzcan en carreteras convencionales el eslogan de la campaña de concienciación de este verano es cuando matas a alguien lo matas todos los días de tu vida y seguimos al volante punto y aparte a la campaña Unidos por tu seguridad vial impulsada esta temporada por la 8 Ávila y el ayuntamiento de nuestra capital balance muy positivo y con la mirada ya puesta en el futuro tras el éxito de la primera temporada del parque de enseña han sido muchos meses han sido muchos meses desde el pasado mes de noviembre cuando comenzaba su emisión y hoy vamos a recordar lo que han sido precisamente esos programas y lo que ha sido la campaña Unidos por tu seguridad vial que nos ha unido podemos decir a los ciudadanos a los niños a la 8 Ávila y por supuesto al ayuntamiento de nuestra capital en total 13 programas para abordar la educación vial pero también para mostrar el trabajo que desde hace más de 20 años se realiza en el parque municipal de educación vial por el que solo en 2023 han pasado cerca de 1.900 escolares el primer día hablábamos de lo básico de los tipos de vías el segundo ya nos pasábamos a las señales pero también como nos tenemos que comportar por supuesto como peatones para cada ciclo es una formación completamente diferente ¿por qué? porque hay que adaptarlo a la edad y a las circunstancias de cada alumno temas como el uso del cinturón o la distancia de seguridad que también se han visto reflejados entre otros aspectos muy relevantes en los seis anuncios que mensualmente se han estrenado pensando en la concienciación de pequeños pero también de mayores acercarlos a lo que es la normativa de diferentes aspectos que creemos que son fundamentales que sepan y que aprendan una campaña con una meta clara reducir la siniestralidad mismo objetivo que se está persiguiendo desde hace dos años con la entrada en vigor de los nuevos límites de velocidad máxima los atropellos hemos visto que esos índices están bajando en cuanto a la intensividad también ha bajado y es que todos los usuarios de la vía debemos convivir peatones conductores ciclistas incluso cuando la situación del tráfico se ve alterada como puede ser con las obras que en la actualidad se realizan en la ciudad trabajamos conjuntamente con la empresa para hacer que la circulación se pueda dirigir por puntos alternativos o sea que no vayas a un cruce no vayas a una calle y no tengas salida sino que tengas un itinerario alternativo desde el consistorio además ya se trabaja en el plan de movilidad urbana sostenible para dar respuesta a la implantación de la zona de bajas emisiones estamos en la fase técnica con diferentes servicios del ayuntamiento para ver las diferentes actuaciones a desarrollar posteriormente volveremos a llevar ese proyecto más avanzado y trabajado al observatorio tenemos de margen hasta el siguiente verano 12 meses prácticamente una ciudad más amable para el peatón pero con sentido común con medidas que vayan complementadas con otras medidas en el ámbito de aparcamiento disuasorios para los vehículos temas de actualidad que llegaban a este programa de fin de primera temporada ha concluido con el sorteo de 5 entradas dobles para Micrópolis entre todos los alumnos de sexto de primaria y primero de la ESO que durante este curso han visitado el parque y otras 5 entradas también dobles para los niños de tercero de infantil en este caso para ver y disfrutar de una película en los cines del boulevard de la capital abrimos la segunda parte de este tiempo de noticias de mano del ayuntamiento de Ávila que esta mañana ha presentado varias actividades culturales para el mes de julio del 3 al 8 de julio Ávila volverá a ser el epicentro de las partituras los instrumentos y las notas musicales con la tercera edición del Festival Internacional de Música seis días donde no solamente podrán escuchar a músicos de primer nivel con los cuatro conciertos organizados de forma gratuita también con las diferentes actividades programadas unos días en los que se mezclará la educación musical global en todas sus facetas con conciertos y con el disfrute de nuestro patrimonio estamos encantados de esta vez también colaborar con el ayuntamiento y lo que deseamos es que tenga mucho éxito como ha tenido hasta ahora es un evento único de formación musical del más alto nivel con con profesores también de reconocido prestigio a nivel internacional pero en el mes de julio también habrá tiempo para las letras un intenso programa el que recoge este año el verano cultural literario en torno a la muralla con cuatro jornadas y cuatro actividades que se van a desarrollar tanto en los jardines de San Vicente como en la plaza Adolfo Suárez allí se mezclará la música del clarinete o la flauta travesera con las obras de grandes autores la primera de ellas será este mismo domingo con cuentos a la luz de la luna para que entonara el sábado día 8 de julio con Rondando Ávila dedicada al poeta y ensayista gaditano Carlos Edmundo de Orri autores como Begoña Jiménez Cristóbal Medina Santos Jiménez y Julio Veredas estarán aquí para contarnos cada uno su cuento original su cuento a la luz de la luna Una ventana de jóvenes abulenses de entre 10 y 14 años participan en estos días en el campus de verano que organiza el Ayuntamiento de Ávila Durante siete días participan en varias actividades programadas con el fin de dar la bienvenida a las vacaciones estivales de forma previa a la programación infantil y juvenil que también organiza el Ayuntamiento El campus se está desarrollando en la Casa de las Ideas con carácter gratuito Las actividades lúdicoeducativas centran esta iniciativa que realizamos de forma previa al inicio de la animación infantil y juvenil de verano y con la que invitamos a los participantes a desarrollar su imaginación y también otros aspectos como trabajar en equipo Actividades deportivas juegos de lógica retos o animación a la lectura son algunas de las posibilidades Y ahora nos vamos hasta la Diputación Hoy allí se ha presentado la poesía completa de Jacinto Herrero Esteban poeta, escritor sacerdote y profesor pero sobre todo abulense de nacimiento y de corazón fallecido en 2011 autor de obras tan reconocidas como Ávila la Casa El monte de la Loba o La herida de Odiseo En este libro se recogen más de 300 poemas de Herrero La obra ha sido editada por Antonio Pascual alumno de Herrero en el Colegio Diocesano Una presentación que ha supuesto el último acto para Eduardo Duque como diputado de Cultura en Funciones y que el director de la institución Gran Duque de Alba ha querido aprovechar para agradecerle su trabajo durante esta legislatura La poesía de Jacinto colabora en la construcción del espíritu humano y lo hace con un lenguaje sencillo aprendido en el yermo castellano aprendido en la infancia La memoria del poeta no desaparezca para las nuevas generaciones para ello la diputación de Ávila desde el área de Cultura distribuirá los 500 ejemplares Yo tengo que reconocer también el excelente trabajo de Eduardo su buen criterio su dedicación su entrega Y un último apunte cultural antes de abrir tiempo de deportes La Plaza del Mercado Chico acoge mañana a partir de las 9 y media el concierto de la Hostil Joven dentro del programa Plazas Sinfónicas La Consejería de Cultura Turismo y Deporte organiza esta iniciativa con 9 conciertos dentro del encuentro de verano de la Hostil Joven Es momento ahora para el deporte Nueva incorporación para el Real Ávila y es ya el tercer fichaje Se trata de Iván Revuelta Ibi que fue central en el diocesano de división de honor Ahora jugará de lateral derecho en el conjunto encarnado Cinco años han tenido que pasar para que Iván Revuelta Ibi vuelva al Real Ávila Se enfundará la camiseta del conjunto encarnado como lateral derecho y es que ya prometía cuando este vallisoletano que está a punto de cumplir 23 años jugó como central en el Colegio de los Diocesanos de división de honor en la temporada 2017-2018 Tras ello jugó en el Celta de división de honor en el Numancia B el Atlético Tordesillas la Unión Atlético y el Estradense y desde el Club Gallego llega el Real Ávila como lateral derecho con el objetivo de poner al conjunto encarnado donde se merece Ibi afronta la temporada 2023-2024 Y Ávila estará representada en el Campeonato de España de gimnasia rítmica gracias a las deportistas del Ábula Gym que lograron el pase en el regional celebrado en Salamanca En Salamanca en el Campeonato de Castilla y León absoluto individual y equipos las gimnastas de Ábula Gym lograron el objetivo clasificarse para la cita más esperada de la temporada como denominan al Campeonato de España El equipo infantil fue subcampeón regional consiguiendo Laura Matilla la tercera posición en pelota Patricia Soya cedida por el Club Valladolid la tercera plaza en cinta y Alba Fernández cedida por el Club Ritmo fue segunda en Mazas El equipo Alevín también lograba la segunda posición con Berta Rueda como campeona en Mazas y cuarta en pelota y Miroslava Sabolainen segunda en aro en individual Nadia Ramos se proclamaba como la mejor en aro cuarta quedaba en pelota y misma posición en cinta Daniela Hernández fue octava en Mazas y Carla Rueda cedida al Club Ritmo de León se clasificaba tercera en cinta y también tercera por equipos ellas estarán en el Nacional que se disputa del 6 al 9 de julio en Orense vamos ya con las previsiones del tiempo jornada de nuevo soleada aunque con intervalos de nubes altas en diversos puntos de la provincia para mañana sábado según la agencia estatal de meteorología en la moraña amanecerán con cielos despejados que se irán cubriendo camino a la capital eso sí las temperaturas vuelven a ascender aunque lo hacen de forma tímida las mínimas se quedan en torno a los 12 grados algo más fresca será la madrugada y las primeras horas de la jornada en la comarca Barco Piedraíta con 10 grados de mínima pero teniendo en cuenta que el sol sí calentará en las horas centrales del día una jornada más espera que en el Valle del Tietar se registren las máximas más altas de toda la provincia aunque no serán excesivamente calurosas situación similar en Serranillos Burgundy y Piedralaves aunque con cielos más despejados en cuanto las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 32 grados en Cebreros y el Tiemblo también comienzan a recuperarse los termómetros tras el bajón puntual de esta jornada claros y nubes con máximas que rondarán los 30 grados y en Tierra de Pinares vientos del Nordeste y nubes que dejarán 13 grados de mínima y 26 de máxima para mañana sábado las nubes se irán haciendo acto de presencia aunque se espera que en menor intensidad en cuanto a las temperaturas comenzarán a ascender de forma ligera y de cara a los próximos días las mínimas y las máximas siguen subiendo pero atención porque el domingo no se descartan chubascos débiles dispersos nubes que se disiparán con la entrada de una nueva semana pues con el tiempo nos vamos gracias por estar ahí Chau! 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 Chau!